Bueno, Olivia Valé, vestida siempre para cada ocasión. Ayer en la fiesta de la Concordia, aquí va elegantísima, y hoy vamos a informar saludando a su amiga Sandra García, que me ha dado mucha alegría veros juntas y que asista también a los conciertos de esta plataforma Starlight, también montada y está maravilloso. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy feliz de poder disfrutar de una noche más descontractada con todas las cosas de este festival, que hay tantos cantantes extraordinarios que no habíamos tenido placer de encontrar y de ver, que gracias a nuestra amiga nos les ha traído todos en una bandeja de oro. ¿Cuáles son los preferidos tuyos? ¿Cuáles son los que te has marcado para ver? Tú sabes que yo soy de la época de Julio Iglesias, para mí es un gran momento, vendré a verlo. Tony Bennett, que es también la cosa muy romántica de un gran músico, que ha trabajado con todos los personajes más importantes de las antiguas décadas, y también Polanka, que es el que ha cantado. Los hijos de París son los más jolís del mundo. Seguramente que vendré a verlo, además lo conozco porque he venido mucho en mis discotecas de París. Tú cantas muy bien, yo lo sé que le presentamos el disco aquí en Marbella. ¿Cuántos han pasado por el Palacio Babilónico tuyo, de los artistas que van a estar en toda esta plataforma Starlight? ¿Algunos de ellos han pasado por el Palacio Babilónico que tú diriges y es la propietaria? Sí, sí, hay muchos en Marbella, pero más en París, porque en París desde los años 81 que había abierto mi discoteca, han venido todos de, puedo decir, Prince, Michael Jackson, todos los grandes han cantado y han pasado por París o por aquí. Bueno, que dile algo a Sandra García. Yo le voy a decir a Olivia, que es un placer tener a Olivia Valer, que es un referente y es como la embajadora de Marbella en el mundo y tenerla aquí con nosotros es un honor. Aparte está en el borde Starlight y siempre nos ha apoyado y es un, bueno, de verdad que para cualquier marbellí tener a Olivia, que es más marbellí que cualquiera que haya nacido aquí, es un honor. Muchas gracias, Olivia. Sandra, pues felicidades, todos los días te voy a felicitar porque realmente está saliendo todo genial. Lo merece, es como exactamente como la marca de perfume de L'Oréal, porque lo merezco. Muchas gracias. Adiós.